¡El Lucho! ¡El Lucho! Vamos a ganar la pareja y vamos a darle parejo Una salsa romántica, romántica, romántica ¡Sigo con el Lucho! ¡La organización! ¡Sí, señor! ¡Dámonos, pero llegamos! ¡Con el saludo nos contamos! ¡Esos chocos! ¡El Shaggy! ¡El Toro Piper! ¡El Pollo! ¡Aten el Lucho! ¡El Toro del Cubo! ¡Aten encima! ¡Y todos los que pasaron! ¡La que necesita! ¡La bella! ¡Llegó la presentación para la Copa! ¡Llega el Loquillo! ¡Aquí va a ser la escala de acá para siempre! ¡Esos chocos! ¡Atención para los otros! ¡N rotation para su propio. ¡La pequeña Nati R caramelese! ¡Se asustió bien! ¡Feliz en el 모�co! ¡Sienta! ¡Ey! ¡Si esta es la orden de la SEC! ¡La luz de acero! ¡Y siempre debajo! ¡Atención para la de Fimotérpids! ¡Y el Toro del Cubo! ¡Ya! ¡Venga, chico, 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 chico! ¡Venga, chico, 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 chico! ¡Venga, chico, 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 tripamos y controlamos a Cancimba el circuito y todos los huevos el champibas para Chavis el bicho fue todos los huevos desde el ciclo de la media y los chicos malos la veinte de noviembre Saltero y con la batalla Saltero de los primeros es lúper es el vellas en la batalla en la batalla en la batalla y el tanque perdo de diciembre organización de estudios Hernández y son Si eres tan fuerte, me gustó Me diste tú, me gustó en mi corazón que se lo Taba acá bonito mucho Te he vestido en mi corazón Y me diste un único que te lo 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 Ya sabes, tanto lo que yo lo hera No, bueno, solo bailando Echale el culo de tacuaya No, 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 no Ya no es tacuaya Es el coquipalpa Uy, yo lo coquipalpa Me diste un único que te lo Y me diste un único que te lo Y me diste un único que te lo Vámonos El que Dios nos quiere nacer, el diablo nos quiere desaparecer, la desintuada, bailamos de la veneración, un favor y saltar, el chamazón, el amor y la esperanza. La gente se acerde a ti, para tu manera de desplazarte, la divina y la dignidad, necesitan las felices para no me falte, necesitan las felices para no me falte, necesitan las felices para no me falte. Las niñas, las niñas, las niñas, no me falte, necesitan las felices para no me falte, necesitan las felices para no me falte. La noche, San Platoneta de Coneso, invita la diversación, cantosas, totalmente graves. No sé por qué somos alcohólicos y marihuanos, hoy con Don Lucho, nos deportamos con a todos los primos peligrosos, el tren, el cristiano, no sé, lo serás, o menos, cuando quieras. Don Lucho. ¡Ok, ok!